Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Warsander, vamos a subir un poquito el volumen, continuamos en el modo de los aviones y de hecho vamos a hacer la primera partida de hoy, porque hoy pienso grabar tres partidas vamos a ver, la semana que viene es, realmente la semana que viene no, el problema es que hoy voy a grabar la partida de mañana, mañana es viernes la cosa es que el sábado es el primer día de feria, que es una fiesta muy importante aquí en mi ciudad y tenemos que destruir las de estos terrestres, pues vamos a coger el avión primero, le damos a ir a la batalla y a ver si hay suerte y en esta ocasión no perdemos el avión que el problema está en que hoy, o sea, el sábado empieza la feria y ahí empieza ya el lío de toda la familia, amigos y mi hermana que anda por aquí también, nunca se sabe lo que puede pasar y prefiero tener al menos los gameplays del fin de semana grabados enteros, ¿vale? con lo cual ya sabéis que los he grabado todos hoy y bueno, pues os aviso porque sé que hay algunos que os gusta a los que os gusta mucho el tema de que sean gameplays grabados el mismo, el día anterior o en el mismo día ¿vale? vamos a por él, impacto, mierda, creía que me lo había cargado ¡Pum! ¡Pum! ¿Vale? Cuidado, 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 giramos mira, 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 vamos a ir por este está ahí a puntito del caramelo o se va a estrellar, se va a estrellar por un momento lo parecía el problema es que tampoco quiero dispararle mucho no le hemos dado, no le hemos dado, giramos giramos, 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 giramos con cuidado lo tendremos aquí, ¿vale? mierda, está volando muy bajo para que no le pueda dar así que lo que vamos a hacer es izquierda, derecha, ¿vale? cuidado, tampoco nosotros tenemos que pasarnos vale, nos han destrozado es que... pero ese ya tiene el avión muy evolucionado, ¿no? quizás no estamos jugando contra los rusos vamos a coger el segundo no sé si nos dejarán sacar los tres aviones la verdad es que no tengo ni idea a ver si suerte este tampoco tiene bombarderos ¿vale? vamos a cargarnos entonces los aviones este que está aquí arriba vamos a por él preparado, preparado que vaya un poco despistado vale, giramos aquí giramos, 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 giramos y lo tenemos ahí arriba va muy despistado pero si me lo cargo vale cuidado ahí hay que disparar en esa zona se me está alejando, se me está alejando impacto otra vez venga impacto otra vez con un poco de suerte nos lo cargamos el problema es que puede estar intentando que nos vayamos del mapa mierda ¿veis? se nos ha sobrecargado cuidado cuidado, cuidado, cuidado cuidado venga ¿ya? no, todavía no vale, dos segundos un segundo y podemos disparar ya podemos disparar el problema es que no le vamos a dar y nos estamos alejando un montón no sé si merece no merece la pena no merece la pena que vayamos a por él a ver giramos otra vez que nos está alejando de la batalla no sé por qué el che se le ha debido de quedar pillado o se ha debido de distraer el chaval vamos a ver suena un poco mal todo hay que decirlo a ver, cambiamos vistas cambiamos vistas cambiamos vistas vale mira, 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 mira vamos a ir a por este o incluso podemos ir a por algún vehículo que haya por aquí en el suelo, ¿no? vamos a ver mira, por ejemplo ahí está muy lejos, ¿no? no creo que le demos subimos subimos bajamos esto es un vehículo sí sí sí, 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 sí sí, sí vale con cuidado perfecto vale, vale, vale vale, vale impacto me cuenta válido o sea yo lo tomo por válido el impacto vale seguimos girando giramos 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 y ahí un vuelo a ras cuidado giramos a la izquierda giramos a la izquierda la verdad es que molaría que en este mapa te dejasen volar no sé qué es eso negro uh mira, mira, mira lo que viene aquí este está preparado para mí toma ya perfecto giramos aquí vale cuidado 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 que creo que se han dado cuenta de que estamos volando muy a ras genial aquí hay más unidades lo que pasa es que esta no la voy a ver vale giramos 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 y vamos a hacer otra pasadita por aquí mira humito no mierda vale, pero aquí sí vale cuidado que no nos estrellemos con los árboles derecha uh mierda 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 giramos giramos y impacto y unidad destruida perfecto esto no es una unidad esto no es una unidad vale de momento parece que no tenemos a nadie persiguiéndonos lo cual es llamativo ¿no? vale a por este dale dale impacto 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 y toma ya otra destruida genial giramos y mierda me pica la nariz vale vamos a ver giramos a la izquierda subimos un poco el morro giramos a la izquierda con cuidado con cuidado con cuidado mira, mira, mira hay un avión uh mierda que ha sido eso no sé si han sido aviones o uh cuidado vamos a ir por este mierda izquierda vale así si le metemos unos cuantos giritos lo estaremos vale creo que tenemos un avión en cola creo que sí vale vamos a destrozar este perfecto bien giramos a la derecha ahora a la izquierda que no nos pueda dar o que al menos le cueste vale ahí estoy viendo humito y el humito significa vehículo de tierra tatatatatatatatatata cuidado impacto solamente mmm mierda giramos a la derecha es que no veo si me están persiguiendo la verdad juraría que sí que había uno persiguiendome por la ráfaga esa rara que había pero también puede ser vehículos de tierra que sencillamente me estaban atacando vale a por ello tatatatatatata cuidado uh mierda nos hemos estrellado nos la hemos jugado mucho eh vale último último avión que podemos desplegar uno no lo han reventado otro lo hemos reventado y el último espero no reventarlo de momento llevamos 7 minutos de partida los rojos prácticamente han perdido vale venga vale se está tocado creo que es el único rojo que queda ya en teoría vamos a ver en realidad sabéis que si los rojos pierden completamente todos los aviones si todos los jugadores rojos pierden eh se acaba la partida vale ahí estoy viendo yo un enemigo no sé si le vamos a dar todavía vale ahora sí lo que pasa es que está detrás del seto y es muy difícil mierda sí le hemos dado unidad terrestre perfecto es más fácil de lo que parece destrozar cosas con los aviones que con el tanque con el tanque no es que sea complicado pero se tarda bastante más misión cumplida de hecho vale pues el capítulo de hoy hecho le hacemos una marquita a la mesa como que está hecho y vamos a ver si nos han dado algún puntito de experiencia o alguna cosilla así interesante mi lugar en el equipo el 3 ¿el tercero? eso estaría guay mirad con la estadística de los sí somos el tercero hemos muerto dos veces pero hemos matado no entiendo porque el 3 ah porque la gente todavía hay gente que la ha chopeado hay gente que ha matado 15 y otros 20 y de este grupo han matado 6 aviones o sea que este el primero se ha dedicado a matar jugadores ok ostras pues el de 20 no sé quién será pero madre mía este tiene ha matado incluso aviones vale aceptamos y bueno nos vemos el próximo día jugaremos otra vez una batalla aérea y el domingo lo que haremos o sea mañana es sábado jugaremos una aérea y el domingo jugaremos una terrestre ¿vale? para ir metiéndole un poco de variedad al asunto buen camino y el domingo